¿Metalón en qué episodio hay del vlog? Creo que voy retrocediendo, así que voy al 15 ¿Será? ¿En el 15? Ya, va, hagan. ¿Por qué chas que este es el 242? ¿Hacía lo loco? Es que el hipster es el Metalón, no va con el mainstream. Hey guys! Look 242 Aún no saco ni bulico el 241 Me he costado un kilo buligar Pero estamos empezando la semana aquí Con la fataleza Martes 21 de febrero, es hora de... Preguntar a un árbol Tenemos pocas preguntas, pero bueno Comenzamos con la de Ignacio Fuar Y me dice ¿Cuál es mi instrumento favorito? Creo que el bajo es uno de los instrumentos Más subvalorados Pero cuando no está, todos, todos Lo echen de menos El bajo Uno de su trabajo es pasar desapercibido El objetivo del bajo no es brillar Sino que es mantener todo El peso Y que otro fin Sebastián Valle Fruta gastronómica, ¿cuándo? Si, estoy trabajando en un espacio donde Se da como recomendaciones de lugar Y que si, pero aún no he podido abordarlo Stay tuned Dan Rodríguez Makeup, mi maquilladora favorita ¿Qué haces para sentir que el tiempo no se te va Cuando te das cuenta que pasa rápido? Los momentos de más frustración que tengo Cuando otras personas me hacen perder el tiempo Simplemente hay que Tomar todas las victorias Por muy pequeña que sea Y ser real Y el mismo blog me ha hecho de que Voy para atrás, veo blogs antiguos y es como Mira donde estaba y mira donde estoy Y si estoy bien El tiempo valió la pena Em tiene varias preguntas sobre la constancia Y los proyectos y la creatividad Y cuando la constancia es parte del objetivo Pero ves que pierdes esta y los otros se han modificado ¿Cómo volver? ¿Cómo retomar? No hay que pensarlo tanto, hay que empezar Fin ¿Cómo tener claro que ciertos objetivos pueden variar? Pero ¿Cómo mantener otros fijos? Lo importante es saber diferenciarlos Uno están los objetivos Y por otro lado están los planes para lograr esos objetivos Los objetivos nunca deben cambiar Deben estar escritos en piedra Los planes deben estar escritos en la arena Los planes siempre van a cambiar Antes de hacer ciertos objetivos Tienes que tener claros tus valores Teniendo claros los valores Vas a tener objetivos fuertes Los que van a dar planes flexibles No tiene que ver con los planes No tiene que ver con los objetivos Tienen que ver con los valores Por ejemplo Uno de mis valores es que No me voy a estresar Si es que estos videos O este canal Tienen bajos números Mi objetivo es hacer Como mi objetivo es hacer Mi plan es siempre sacar un blog Los lunes, los miércoles, los viernes Aunque salgan atrasados Aunque salgan feos Aunque salgan... Si sientes que Vas a cambiar tu objetivo Es porque tu valor En el cual lo construiste Es tu mal elegido Y es cuando uno siente eso Y debe cambiarlo Es tu responsabilidad Contigo mismo Cómo lograr crecer Y mantenerse fiel siempre De nuevo El valor Los valores Eso Y si no está Si cambiaron los valores Empezar de nuevo No hay que tener miedo De empezar de nuevo No hay que tener miedo Al fracaso ¿Es muy intransigente No variar? Sí y no Tenemos que tener una cuota Una Una gran cuota de honestidad Con nosotros mismos Para ver si es que Estamos haciendo las cosas Porque somos tercos Y obstinados O es porque en verdad Creemos en lo que estamos haciendo Suena como súper obvio Pero no es tan obvio ¿Cómo evolucionar un proyecto Sin desconstruirlo por completo? No lo desconstruir Si evoluciona Crece Y ese crecimiento Se da como Es orgánico Y natural O sea Si un proyecto Tienes que desconstruirlo Para sentir que está avanzando Es porque ese proyecto Comenzó mal Y creo que desconstruirlo Es la mejor solución Para que Crezca bien desde la base Los valores Los valores Vamos a darte cuenta Que quizá Si es mejor Dejar ir Y empezar algo de cero Uno Que es solamente experimentación Empieza Celebrando tus victorias Y si tus victorias Aunque pequeñas No te dan satisfacción Vale la pena Evaluar Y todo Para resumir Es súper importante Ser honesto con uno mismo Segundo Es Los valores Estaba clara Estaba súper fácil Y esto es solamente Tiempo y esfuerzo Gracias M Por excelentes preguntas Porque no me lo había cuestionado Eran cosas que Siempre he pensado Pero no sabía Cómo bajarla En este vlog Estoy grabando El Preguntale un árbol El día miércoles Porque desde el martes Que no grabo He tenido mucha pega Y he tenido mucho estrés Ya se está haciendo costumbre Sacar los vlogs Atrasado Lo siento El tema de la constancia Es sumamente difícil Llega un momento en que todo pesa Conversamos con un amigo Con Cristobal Hablábamos de esto Es como ¿Por qué te estresas tanto? ¿Por qué te exigís tanto? No era una cosa que me exigiera Sino que Era muy castigable conmigo mismo Si no lograba El plan Mi conversación interna Era súper destructiva Como no había cumplido Mi parte del plan Me empezaba a castigar Y eso me estresaba Y eso me impedía Hacer un nuevo capítulo Porque estaba todo En modo No cambié mi exigencia Aún no sé por qué Me exijo tanto Cambié mi percepción De esa exigencia Me estoy tratando De castigar menos Y de celebrar más Y celebrar las victorias También es como Cargar la batería Y así Preparáis más Para el próximo desafío Voy a dejar un espacio Para saludar a María Nera Muñoz Angelina Giglio Gladys Riveros A Daniela Ayala Mi hermana A Cata Padilla La Fachonista Pobre Feliz Aniversario A Javier Ananeda A Paula López A Nathalie Yáñez A la Javi A la Paula Briceño Gracias por ver y comentar Y a Isadora Morales Muchas gracias Por sus comentarios Hoy día Es Sans Beat A las 7 de la tarde Mañana es A lo loco Y... Y ya se lo va a chumitando Muy bien, muy bien